Hola chicos de 3MD, estamos listos para grabar un nuevo video y muy emocionados y muy contentos y muy felices y muy todo. Hola chicos de 3MD, estamos de nuevo empezando otro video, ay por qué me ves así, siento que dije algo malo, hola chicos de 3MD, estamos listos y preparados para un nuevo, nuevo y super mega video, habla pues y algo, ¿qué es yo? ¿y el na? Vamos a hacer el toby bueno, hace un tiempo hice con la páncreas y le gané, ahora dice como ella es más cachitona, dice que puede meterse más, más menos en la boca, que tiene la boca más grande. Bueno dice que tiene la boca más grande y ahora, perdón, 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 cada error que haga me va a detener, que dar un beso siempre, ¿no? Está hecho un video. Ya. Continúo. Verán, para ver que no sale, ¿cómo no van a saber? Por si acaso. Se trata de quién se mete más mellows, más más mellows en la boca. Y durante eso toca ir diciendo Chubby Bunny, cada vez que se meten unos Chubby Bunny, ya le vamos a hacerle algo diferente, vamos a... Bueno, les voy a explicar cómo va a ser el video, ¿no? Él va a decir una palabra, por ejemplo, va a decir cama. Yo tengo que decir cama. Yo digo crema y él dice crema. Y así, alternándolos. Él dice ventana. Bien. Empieza. Las damas primero. Les advierte, les advierte, les advierte que este video es medio asqueroso. Todos dan saberes. O sea, ¿puedo comerme? No. Sí huele rico. Huele rico, huelan. No ponas eso. Huele rico. A ver, voy a decir cámara. Preparé. Me acomodándole. Cama. 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 Espejo. De algo que miremos en el cuarto, ¿ya? Ya. Silla. Tienes que decir silla. Ya. Cámara. 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 Tapa. No dijiste cámara. va a cumplir el reto que se va a cumplir el reto que lo pusieran eso no va a perder el marco tienen que buscar reto para eso ¿qué dijiste? tapa ¿tapa de qué? tapa tapa cielo 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 está solo por los nodos por los nodos que se le sale yo ese no ¿no? te vas a trancar botas de una ¿no? no te me morirás en cámara cielo almohada almohada está feo almohada control pues el Kiko te vas a trancar botas de respiro por la nariz o sea ¿cómo está mi boca? esto no me gustó ¿tú querías comer? coche coche ah no ¿cómo no lo puedo ver? ¿cielo? no control coche ¿dónde ves el coche? algo del cuarto ¿el coche? lo siento yo estaba en coche 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 zapato ¿estás jugando? no espérate me gustó mucho a ver tengo que decir zapato 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 no vaso 件事情 No lo comas. No, está comiendo. Está comiendo. Vaso. Cobija. Está duro, está duro. Yo le doy igualita, no sé si lo ven. Qué gracioso eso. Esto es misterioso. Vaso. Como dije. Sí. Tabulete. 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 Televisión, Lucas. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no.